Buenas noches señores. Bueno, tal como se esperaba, la Policía Nacional hoy puso bajo arresto esta noche a Cristian Casablanca. El maestro Cristian Casablanca, en un inusual reclamo a Luisa Binader y a su familia, pidiéndole que no cobrara la mensualidad en la Universidad OIM a los estudiantes, hizo un video tratando de llamar la atención en el que amenazaba con lanzar todos los muebles de su casa por la ventana y agarra un televisor plasma y lo tira a la calle sin medir consecuentes y por ahí va pasando alguien, si pudo haber le caído encima un vehículo, si pudo haber provocado cualquier daño. Atención mi amigo Binader este video para ti, yo te dije que tengo una huelga con los estudiantes de la universidad, de tu familia, la OIM, de tu familia, que tú puedes decir ahora mismo que no le cobre el mes de marzo ni el mes de abril. Se lo dije a Binader que tengo una huelga y voy a comenzar a tirar todos los electrodomésticos de mi casa para la calle, ya que no puedo salir. Es una huelga, ok, porque debe desonerar marzo y abril y si es necesario mayo, porque quiere ser presidente del país. Entonces, tus propios alumnos de la universidad, tú no puedes maltratarlo así, tú crees que es mentira, que no voy a tirar los electrodomésticos en los televisores de acá arriba. Ah, por ejemplo, tú no conoces a Casa Holanda. Espérate, espérate, yo te dije a ti, tal loco, que conmigo no se juega, que le tienes que asociar a la huelga. Y llegó la policía esta noche después de un reclamo en las redes sociales para que tomara acción sobre este caso. Creo que nuevamente el maestro Cristian Casablanca se ha pasado. creo que no debe dejarse pasar por alto y darle un elcamiento, poner un ejemplo con el maestro. Ese reclamo de él, de que la familia Binader Corona no cobre la mensualidad. estudiante quizás tenga todo, toda la propiedad del mundo, quizás sea, pero eso es una decisión empresarial que quizás no la pueda tomar el señor Binader. Pero la acción violenta, la forma de poner en peligro vida humana en la que Cristian Casablanca hace este reclamo, le hace perder toda la razón. Así que ya ustedes saben, Cristian Casablanca amanece hoy en el palacio de la policía y a partir de mañana estarán llevándolo a la fiscalía, conduciéndolo para levantarles cargo y que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Gracias por el placer de su sintonía. Yo soy David Ruiz y esto es las noticias rápidas de GenteRD. GenteRD.com. Viva expresión de dominicalidad.